Quítame la mano de donde la tiene, que eso no conviene, que no vean así Te pondré la mano en el corazón Va a sentir de cerca tu palpitación Cuando yo te toque y el temblor te dé Empieza en las manos y termina en los pies Quítame la mano de donde la tiene, que eso no conviene, que no vean así Quítame la mano de donde la tiene, que eso no conviene, que no vean así Así, así, que eso no conviene Así, así, que eso no conviene Ay, no me la pongas, te pido por Dios, que en lugar de una así serán dos No me toques negro, nada, por favor, porque me transmites el mismo temblor Quítame la mano de donde la tiene, que eso no conviene, que no vean así Quítame la mano de donde la tiene, que eso no conviene, que no vean así Así, así, que eso no conviene, así, así, que eso no conviene Quítame la mano de donde la tiene, que eso no conviene, que no vean así Quítame la mano de donde la tiene, que eso no conviene, que no vean así Quítame la mano de donde la tiene, que eso no conviene, que no vean así Quítame la mano de donde la tiene, que eso no conviene, que no vean así Así, así, que eso no conviene, así, 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 que eso no conviene Quítame la mano de donde la tiene, que eso no conviene, que no vean así Quítame la mano de donde la tiene, que eso no conviene, que no vean así Así, así, que eso no conviene